La UNESCO fue fundada en 1945 con la encomienda de contribuir mediante la educación, la ciencia y la cultura a la conservación de la paz y de la seguridad mundial. También asegurar el respeto universal de la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Durante la segunda asamblea general de la UNESCO, llevada a cabo en la Ciudad de México en 1947, se acordó desarrollar un programa de educación fundamental y la creación de centros regionales en distintas partes del mundo. Inicialmente, la UNESCO desarrolló programas piloto en Anquín, China, Nyazaland, Malawi, Tanganyika, hoy Tanzania y el Valle de Marvial, en Haití. Las experiencias de las escuelas de trabajo y los métodos de formación docente de la educación rural y urbana fueron analizadas por los especialistas de la UNESCO para plantear la creación de centros dedicados a atender las necesidades de los sectores marginados de la población alrededor del mundo. Frente al lago Pátzcuaro, en México, se levanta el primer centro internacional de educación fundamental creado por la acción conjunta de la UNESCO, del Vierno de México y de la Organización de Estados Americanos. Esta empresa cooperativa, destinada a satisfacer las necesidades de todos los pueblos de América Latina en materia de educación, se inauguró en mayo de 1951. Se habría así una esperanza y una promesa para el futuro. A lo largo de sus 72 años de actividad, el CREFAL ha apoyado la educación con jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe, desde distintos enfoques y a través de diversos proyectos, retomando los planteamientos generados desde la UNESCO y establecidos o ratificados en las sucesivas conferencias internacionales. En sus archivos y biblioteca, el CREFAL resguarda numerosos documentos, fotografías, materiales educativos y publicaciones producidos por el mismo centro y por diversas instancias y países, que dan cuenta de la importancia, desarrollo y alcance de los proyectos de cooperación educativa para América Latina, acompañados por la UNESCO. Los problemas de la América Latina son los mismos de tantos otros lugares. La mitad de los habitantes del mundo necesitan desesperadamente una educación que les permita contemplar sus necesidades más fundamentales. Para lograr lo anterior, el CREFAL integraba en su plan docente actividades sobre conocimientos básicos, salud e higiene, economía rural, hogar y recreación. En la cuarta reunión del Comité Mixto Consultivo de la UNESCO y la OEA sobre Educación Fundamental, celebrada en Washington en agosto de 1958, se señaló que entre 1951 y ese año se capacitaron en el CREFAL más de 350 expertos en educación fundamental, los cuales implementaron proyectos específicos en sus países. En nuestro archivo, resguardamos alrededor de 400 informes que dan cuenta de sus resultados. Se diseñaron centenares de cartillas, diavistas y otros materiales educativos que se usaron en los distintos países de América Latina y se publicaron más de 3 millones de ejemplares de la colección Biblioteca Popular Latinoamericana, financiada por la OEA. En 1956, se realizó en Lima, Perú, la Conferencia Regional sobre la Educación Gratuita y Obligatoria en América Latina. Para ese año, de 40 millones de personas en edad escolar que vivían en América Latina y el Caribe, solo el 48% recibían educación primaria y de ellas, el 80% no la concluía. Las cifras eran preocupantes. América Latina no superaba en promedio el primer grado de educación primaria. Era urgente fomentar la extensión de los servicios de educación primaria en la región. De ahí, el surgimiento del proyecto principal relativo a la extensión de la enseñanza primaria en América Latina, formación de maestros, como se tituló de forma inicial, cuyo desarrollo fue previsto para un periodo de 10 años. Se puso especial interés en la planeación sistemática de la educación en América Latina, la profesionalización de casi la mitad de los profesores existentes e incrementar su número a medio millón. Además, construir igual cantidad de aulas y reformar los planes de estudio con la finalidad de que la niñez tuviera igualdad de oportunidades. El logro más significativo del proyecto principal fue la expansión de los sistemas de educación primaria en América Latina. En 1970, Miguel Soler Roca, segundo director del CREFAL, escribió el siguiente balance sobre el proyecto. El incremento de la matrícula de la educación regular en sus tres grados superó ampliamente el de la población. Sin embargo, al finalizar el proyecto principal, la mayor parte de los escolares dejaban todavía sus estudios primarios inconclusos. El porcentaje de los alumnos que terminaban el sexto curso oscilaba entre el 8 y el 50%. En 13 países, menos del 25% de los niños completaban su enseñanza primaria. La UNESCO inició en 1966 un programa experimental de alfabetización de cinco años, destinado a preparar el camino para la eventual ejecución de una campaña mundial en esa materia. Un año después, se llevó a cabo en Teherán el Congreso Mundial de Ministros de Educación para la Liquidación del Analfabetismo. Una de sus recomendaciones fue que la educación de adultos, y en particular la alfabetización, no se limite a las nociones de lectura, escritura y cálculo, sino que conduzca tanto a la cultura general como a una iniciación profesional que tenga en cuenta las posibilidades de empleo y una mejor utilización de los recursos naturales locales y permita una elevación de vida. En consonancia con estos lineamientos, el CREFAL cambió su nombre a Centro Regional de Alfabetización Funcional en las Zonas Rurales de América Latina y reorientó sus actividades bajo los principios de la reunión de Teherán. Entre 1969 y 1974, el CREFAL ofreció a Profesionistas de América Latina, becados por la UNESCO y la OEA, cursos de seis meses para especializarse en alfabetización funcional. Además, el CREFAL impartió 27 seminarios operacionales sobre alfabetización funcional en 15 países, en los que los participantes aplicaban los conocimientos adquiridos en situaciones concretas de sus propios países. En 1976, la UNESCO, la OEA, el PNUD y 13 países implementaron el proyecto Desarrollo y Educación en América Latina, con el objetivo de hacer un balance de casi tres décadas de proyectos, realizar un diagnóstico de la situación de la educación en la región y formular recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos sobre políticas educativas. El proyecto, a cargo de Germán Rama, implementó trabajos específicos en países seleccionados en los siguientes rubros. Vinculación entre desarrollo y educación, problemas educativos, discriminación étnica y desarrollo rural en sociedades culturalmente heterogéneas, educación, reforma agraria, agroexportación y movilidad social, y relaciones entre educación y mercado laboral. A partir de 1980, América Latina y el Caribe se ha visto afectada por recurrentes crisis económicas que agravaron la desigualdad social, la pobreza y la pobreza extrema, mismas que causaron, entre otras cosas, que millones de niños en edad escolar quedaran fuera de las aulas. En esa coyuntura, la UNESCO impulsó dos iniciativas de alcance continental. En 1980, el Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe, PROMETLAC, y a partir del nuevo siglo, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, PRELAC. Su implementación buscó que todos los niños cursaran al menos de 8 a 10 años de educación básica, disminuir el analfabetismo y mejorar la calidad y la eficiencia de la educación en la región. A finales del año 2002, con base en la Declaración de Educación para Todos y de los acuerdos del Foro Mundial de Educación para Todos, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe reforzó las acciones para cumplir aquellos primeros objetivos y señaló que se debía velar porque el Estado sea el garante y regulador del derecho a una educación de calidad para todos. En septiembre de 2015, la Conferencia General de la ONU aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Desde ese momento, la UNESCO y su oficina en América Latina han acompañado a los países de la región en sus esfuerzos por lograr las metas señaladas en el Objetivo 4 de dicha agenda. Comprometidos con la cooperación, en un espíritu de solidaridad internacional, el CREFAL pone a disposición los materiales de su biblioteca y archivos, su experiencia y compromiso para contribuir a generar propuestas que permitan seguir avanzando en la construcción de mecanismos y proyectos regionales que posibiliten impulsar en América Latina y el Caribe una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos.